¿Se quedó? ¿Se quedó? ¿Se quedó? ¿Se quedó? ¡Hola mis friends! Bienvenidos al episodio 2 de Diddy Kong Racing. Manitos, en el episodio anterior comenzamos con... Diría aventura, pero... ¿Qué pasó, güey? No me dijeron nunca qué pasó, güey. Comenzamos una aventura así tal cual, o sea, fue como de... Hola, bienvenido, te ayudo en lo que necesites. Buena suerte. Y me puse a jugar carreras. Así nomás. Entonces vamos a hacer la segunda fase de lo que viene siendo la primera zona, que es Dino Domain. Ya habíamos enfrentado al jefe que nos dijo... Oye, está chido tu carrito, oye, manejas muy chido, oye, pero pues ahora recolectame las monedas y me vuelves a venir a ver. Y es como... Bueno, vamos a recolectarle unas monedas. Así que vamos entonces a pasar por las pistas que ya habíamos visto, recolectando monedas. Y aparte tenemos que llegar al primer lugar para que complete toda la misión. Así que... Obviamente esto va a estar un poco más difícil. Un poquito, nada más un poquito. No, la verdad sí va a estar algo complicado. Porque honestamente no recuerdo mucho de dónde se localizan todas las monedas. Ahí está una. Bueno, obviamente el primer nivel está muy sencillo, te lo ponen todos a la vista. ¡Lomo! Entonces, creo que los primeros niveles obviamente no van a estar tan difíciles. Ay, perdón por eso. Pero no hay que confiarnos. Y ahí está, perfecto. Ahora lo único que necesito es no dejarme rebasar. Es lo único que tengo que hacer. O sea, toda la pista va a ser normal de aquí en adelante. Simplemente, pues, había que recolectar estas nuevas monedas. Y... Ahora la única misión que nos queda es ganar... O sea, bueno... Sí, básicamente ganar, pues, llegar al primer lugar. Pero bueno, manitos, ¿qué les ha parecido la serie? Bueno, vamos empezando obviamente, pero ¿qué les ha parecido? Este... ¿Les sorprendió la primera parte? ¿Les gustó la primera parte? Estoy grabando esto justo... Despuesito, ¿sí? Quise dejar de grabar, poner a grabar. Así, tal cual. Acabo de hacer eso, yo. Entonces, este... Obviamente no lo he editado, obviamente no lo he subido. Pero espero que les haya gustado el primer episodio. Yo, la verdad... A este juego ya le tenía ganas. A este juego ya le tenía ganas. Muchísimas ganas. Entonces, espero de verdad que lo estén disfrutando, manitos. Espero de verdad que lo estén disfrutando. ¡Hola! Y esto es para ti. Muchas gracias. Ya tenemos ocho globitos, nada mal. Eh, normalmente... Bueno, a este punto... ¿Lo muestro o no lo muestro? No, venga, vamos a hacer... Voy a tratar de hacer todo lo más ordenado posible. Porque si no, hago revoltijos todos y... Y después me... Incluso me afecta a mí. Entonces, mejor no. Ok. Vamos entonces con el segundo nivel. Creo que era... Fossil Cannon. Honestamente no me acuerdo cómo se llama el nivel, pero bueno. Ok. Aquí obviamente está un poco más difícil. ¿Por qué? Porque me va a estar pidiendo que... Me mueva por lugares en donde sí me afecta. O por donde tengo que evadir, por ejemplo, los propulsores. Creo que por aquí... Ajá, ya había uno ahí. Maldita sea. No hay problema, no hay problema. Sé que me puedo recuperar. Sé que me puedo recuperar. Bueno, aquí es una buena prueba para demostrar el... El misil recargado. Ahí está. Lo... Como pueden ver, aparece una mirilla. Que pues básicamente persigue al objetivo. Estamos. Vamos a dejar este ahí. Hoy lo muestro. Ok, perfecto. Creo que por aquí abajo había otra. Ajá. Y es la última. ¡Perfecto! Ok, ok. Les juro... Les juro que no he hecho práctica de esto. Les juro que no he hecho práctica de esto. O sea... Todo lo... Estoy tratando de hacerlo de memoria. Ahora simplemente no tengo que dejarme vencer. ¿Quién se dejaría vencer, güey? Simplemente no lo vayas a recargar, Tony. Concéntrate, por favor. A ver. Estuve tratando de fijarme si... Si el recolectar plátanos sí aumenta mi velocidad. Y creo que sí, ¿eh? Creo que sí aumenta ligeramente la velocidad. Pero la aumenta. Entonces, voy a tratar de recolectarlos porque... Honestamente, de eso no tenía mucha idea. Yo cuando era niño pasaba de los plátanos. O sea, me valía madre. Lo que me importaba eran los globos. Que eran lo que me aseguraba defenderme. Pero ahora que veo la utilidad del plátano... Supongo que... Quería agarrar ese plátano. Pero bueno, ya es la última. No, la última carrera. No, pásame. No más la distancia a la que voy. ¿Qué me hace falta el plátano, hombre? No hace falta nada. Perfecto. Fossil Cannon derrotado. O completado, más bien dicho. Vamos a Jungle Falls. Ah, por cierto. Como pueden ver, cuando entramos a un nivel... Nos muestra como que el recorrido de toda la pista. Pero no te va a mostrar dónde están las monedas. En el ejemplo no te van a mostrar nunca las monedas. Así que... Sería una como que buena táctica de recorrido. Te ayudaría honestamente. Porque hay unas que... Vieron nomás esa. Ya empezamos. Ya empezamos aquí. Vamos a volver a iniciar. Eso, manitos. Es el juego del troll. Ok, a ver. Aquí no me preocupo porque sé que tengo dos vueltas para recuperarme. Pero hay que tener en cuenta que necesito conseguir las monedas. No sé si hay una abajo. Creo que no. Espero que no. Wow, 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 wow. Ok. Ya tengo todo el máximo, pero... Honestamente no sé si me sirve tener todos los misiles. Y aquí hay otro. Allí hay otro. Y ya sé dónde está el último. Maldita sea, solo del enviado. Pero bueno, está bien, está bien, está bien. Vale, carnal. Bien. Ok. Ya tenemos todas las monedas. Perfecto. Ahora. Estoy en cuarto. Hay que recuperarnos. Por el momento... No, ma. Bueno, ya. Da igual. Ah, fuck. ¡No te creo! En serio, Conker. Toma. Bien. ¿No lo viste? No puedo creer que le digo. Estamos bien, 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 bien. ¡No te vayas a caer! ¡No! No te creo. No te creo. De verdad que no te... No te creo. No puede ser, güey. No puede ser. Voy a perder, güey. No, si ya per... No. ¿Ya ven? ¿Ya ven a lo que me refería? Pausa. Ok. Ya tengo todas las monedas. Ya tengo todas, todas las monedas y apenas vamos empezando la segunda vuelta. Nice. Si puedes agarrar uno que otro plátano. Esto me conviene. Bien, 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 bien. Que por cierto, no he explicado lo que hace el globo arcoiris. No es invulnerabilidad. Ahorita les explico lo que hace. Si es que no se me olvida. Se supone que lo iba a explicar en el episodio pasado, pero no se me fue. Ahí estamos, ok. Bueno, ahorita que ya se ha puesto todo tranquilo. Lo que hace ese globo es que crea un... O sea, te da un imán. Que si tú estás, por decirlo, si estás en segundo lugar, ese imán lo que hace es que te acerca al que está en primer lugar. O sea, básicamente tú estás aquí, el de primer lugar está aquí y el imán te hace... En ocasiones es útil. No siempre es útil. Porque a veces es peligroso acercarte porque no sabes si tiene uno de esos de derrochar gasolina o las bolas con pinchos. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Ok, vamos con Hot Top Volcano. Esta vez es un poquito más complicado porque hay dos monedas ocultas. Creo recordar. Una está detrás de esa pila de... Bueno, de esa super piedra. No sé cómo decirle. Porque no es una montaña, es simplemente una piedra grande ya. Ok, aquí está otra. Aquí sí están escondidas, en serio. Creo que hay dos que están muy bien escondidas. Aquí hay otra. Ahora creo que a la izquierda hay otras dos. No. Simplemente son los propulsores. Ok. Ahí están las otras dos que me faltan. Honestamente no me acuerdo dónde está la otra. A ver, aquí hay una. Pero me falta una, güey. Me falta una. ¿Dónde está? Ah, ah. Ok. No lo esperaba. Sí. Eso fue demasiado anticlimático, pero güey. Aquí ya la carrera se puso más, 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 más light. Porque tener... Honestamente, si puedes sacar todas las monedas en la primera vuelta, es perfecto. Pero hay carreras en donde no vas a poder hacer eso. De lo revoltijo que está, no vas a poder sacarlas. Créanme. No se va a poder. ¿Qué le están haciendo al pobre dinosaurio? ¿Escucharon el sufrimiento? Que, por cierto, ¿no se les hace que el dinosaurio sea como un búfalo o un toro? Solo escuchen, escuchen, escuchen. No suena un dinosaurio, suena un búfalo. Pero bueno. Allá va, señores. ¡Ganamos! Perfecto. Ok. Solamente tuvimos una pequeña complicación. Bueno. Una doble, pero más o menos, más o menos. Pero antes, no vamos a enfrentarnos todavía al jefe, ¿no? No, 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 no. Vamos a hacer, como ya había dicho, el minijuego que les había comentado la vez pasada. Que, por cierto, es uno de mis minijuegos favoritos. Se llama Fire Mountain. O en Barrio, el primero que se... El primero que se chingue tres huevos gana. ¡Qué feo sonar eso! Básicamente, el primero que junte tres huevos en su nido gana. Este minijuego, yo creo que es el más competitivo de todos los que hay. Y aparte, el que más me gusta. Así que, ahí tenemos nuestro primer globo. Con el Z, soltamos el globo. A ver, Bumper. Te conozco muy bien. Y sé que vas a ir por mi huevo. Así que te quito tu... Mira, ya sabía, maldita Bumper, güey. Ah, no. Tip-tup ya tiene... Oh, no, 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 no. Esto no es bueno. Cuidado, porque si te golpean con un proyectil o algo, se te cae también el huevo, ¿eh? ¿Qué más? Chingado. Y voy con tip-tup, así se logro quitárselo. No me roben el mío. No me roben el mío. No me roben... Maldita sea tip-tup. ¿Cómo le haces, güey? Ok, ya tenemos el primero. Cuando deja de parpadear es que ya está completamente pegado. No se puede quitar. No sé por qué, pero no se puede quitar. Y de hecho ahí se le suben unos ajitos como que ya están haciendo. Es como... No. Creo que el tigre va a ir por mi... Maldita sea, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo se llama el tigre? Timber creo que se llama. Hay que tener cuidado con tip-tup porque ya tiene dos, ¿eh? A ver... Güey, ¿qué pedo? Acabo de poner uno. A ver, bumper. A ver, bumper. A ver, bumper. Eso. Bien. Y otra vez me lo quitan. ¿Qué pedo les pasa? No recordaba esto tan difícil. Ahorita les explico qué pedo. ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! Bien. Uf. Ok. ¿Y el mío se queda? ¿El mío se queda? ¿Se queda? Bien, se queda el mío. Ay, rápido. Solo me falta uno, güey. Ahí está. Ahora, tengo que evitar que me lo quiten. ¡Ay, bumper! ¿Se quedó? ¿Se quedó? ¿Se quedó? ¿Se quedó? ¿Se quedó? ¡Sí! ¡Ay! Ok. A la primera. Nice. Y así fue como me gradué de los agarra-huegos. ¿Ganaste el primer premio? Creo que... Supongo. ¡Genial! ¡Has conseguido una pieza del amuleto TT! Ahora tienes que encontrar a otros tres. Buena suerte. Ok. Ok. No recordaba esto del amuleto TT en esta venta. Pero bueno, ya que completamos eso, ahora sí, manitos. Es hora de enfrentarnos al jefe. Ay, que todo salga bien, por favor. ¡Fantástico! Si puedes derrotarme de nuevo, te daré un premio especial. Supongo que el premio especial sería un globo, ¿no? Digo, así le hacen en muchos juegos. Ok. ¿Cómo les digo? Este va a ser un poco más difícil porque va a haber obstáculos. El rinoceronte va a ir... Bueno, el rinoceronte del trisaratox va a ir un poquito más rápido. Y va a ser un poco más agresivo. Así que con cuidado, manito. Con cuidado, con cuidado. Cuidado con los... Con que lo toques tantito, con eso basta para que te aplaste. Así que cuidado. Ahora, el trisaratox ya no va a ir lento si está detrás de ti. Ya no va a ir lento. Va a ir más rápido. Ahora sí va a ir como debería ir. O sea... Si está detrás de ti, va a acelerar. Si está delante de ti, no va a acelerar tanto. Así es como debía estar al inicio, pero pues... Creo que está bien así. Como que para que se sienta el desafío. Ahí. De hecho, se escucha que ya está cerca de mí, güey. Se escucha que está cerca de mí. Mientras me quede aquí pegadito, no me va a pasar mucho. Honestamente. Quiero recordar que así funcionaba esto. No voy a desagarrar el globo. Bien. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahora, estando aquí arriba, no me sirven estos misiles porque se... Se estrellan con el piso porque, pues, como está de subida. Sé que no tiene sentido esto, pero... Pues, ¿qué quieren que le hagan? Como les dije, ya no programé esto. Ay, ya estamos cerca. Estamos cerquita. Estamos muy cerquita. Oye, ¿cómo crecieron las palmeras desde que me fui, eh? ¡Uy, apenitas! Bien. Uy, casi me caigo. Bien, bien. Uy, lo tenemos bastante lejos. Nice, nice, nice. Me fue mejor de lo que esperaba, eh. ¡Bien hecho, niño! ¡Has obtenido una pieza de amuleto! Ahora intenta el desafío trofeo. Nos vemos después. Me conseguí una pieza de amuleto. ¡Oh! ¡Felicitaciones! ¡Has obtenido el amuleto mágico! Bueno, una pieza de amuleto mágico. Faltan tres por coleccionar. Buena suerte. ¡Ok! ¡Oh! Y no hay cinemática. Ok, pensé que iba a haber cinemática, pero bueno. Hay bastantes cosas que diferir de la versión de 64 al de 10, porque sí hay cambios. Ok, ¿a qué se refería con el desafío de trofeo? Es básicamente este lugar, que básicamente es recapitular todas las pistas que ya hemos visto en esta zona, pero un poco más difícil porque las computadoras van a estar bastante agresivas. Así que, de momento no voy a hacer esto. De momento no voy a hacer esto. De momento lo voy a dejar... ¡Oh! No recordaba que esto cambiaba también. ¡Y a qué bonita, wey! Pero bueno, maritos. Una vez terminado... Bueno, casi terminado... Eh... Eh... Dino Diamond. Espero que les haya gustado este episodio, que se hayan divertido. Les haya gustado. Si fue así, ayúdme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que me dicen en el canal, por favor, suscríbanse que se tienen más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción, como siempre, les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un vídeo misterioso. Estamos a nada de terminar nuestra primera fase y, la verdad, vamos bien en avance. Vamos muy, muy, muy bien. Pero no quiere decir que va a ser así en todas las zonas. Así que, maritos, hay que ir preparando bien el coche. Hay que ir dándole buena recarga de banana al carrito. Y nos vemos entonces, maritos, para el tercer episodio con la nueva zona. Que, de hecho, ahora que lo pienso, quieren ver cuando hago los desafíos de trofeo. Porque, como les digo, básicamente es volver a jugar todas las pistas. Pero un poquito más difícil. Pero les digo, ¿les gustaría ver eso o mejor lo dejamos como que fuera de cámara? Ahí me gustaría verlo de parte de ustedes en los comentarios. Pero bueno, maritos, muchas gracias por ver. Y nos vemos entonces para el próximo vídeo con un nuevo episodio, un nuevo carrito. Probablemente un nuevo personaje. Y nuevas pistas. Cuídense mucho que yo los quiero. ¡Adiós! Primero el que se chingue tres huevos. ¡Ja, ja, ja!